Uno de mis efectos favoritos es un tipo de modulación que se llama chorus. Es de mis efectos favoritos porque lo he escuchado en Demasiada Música, que es mi preferida, que es la música de los 90s, 80s. El sonido chorus yo lo relaciono mucho con guitarristas como Steve Lukater, Kiko Sibrián, Michael Landa, Paul Jackson Jr., David Palau, entre otros bandas como Álvaro López y Resquiván, Torre Fuerte, Gun & Fire, Tower of Power, Luis Miguel, en fin, demasiada música de los 80s, 90s que utilizaban este tipo de sonido. Y muchas bandas también lo siguen utilizando, este tipo de sonido. Aquí lo que estoy sonando es mi guitarra directamente a mi interfaz y de ahí me estoy yendo a Logic, a un preset que yo creé que es una emulación de este tipo de sonido. Y algo que lo caracteriza es la ausencia del amplificador. ¿Por qué? Porque para mí un sonido limpio de chorus suena mejor sin amplificador. Y en este preset yo tengo activadas varias cosas. Tengo activado, que ahorita les voy a enseñar cómo es que tengo aquí, cómo emulestes este sonido. Este es el sonido con efectos. Vamos a quitar todos los efectos. Suena la guitarra tal cual es. Aquí no hay procesos, aquí no hay ecualización, aquí es la guitarra directa. Lo primero que le agregué fue un compresor. Es un compresor, bueno, este compresor es nativo aquí dentro de Logic. Y está muy, muy, muy sencillo. Realmente lo que hace el compresor es las frecuencias que están muy abajo te las sube y las frecuencias que están muy arriba te las baja y te las nivela y hace que tu dinámica sea más exacta. Que todas las cuerdas estén a un mismo volumen. Y a una misma intensidad. Aquí es donde empieza el chorus. Generalmente se le pondrían los efectos, un compresor, algunos drives, modulación o quizá modulación después del amplificador. Pero aquí me voy directo a la modulación, que sería un primer chorus. Que es un chorus nativo, del igual nativo de Logic, que suena así. Un sonido muy, muy natural, yo diría muy, muy transparente en el chorus. De por sí que el sonido extrato es muy, muy, muy transparente. Este efecto creo que le da un poquito más de naturalidad, si lo veo yo. Y no está muy exagerado, la velocidad no la tengo tan alta, la intensidad la tengo en 11.5 y el mid está justamente a la mitad. Aquí voy a agregar, aquí el tipo de sonido que traté de emular es el trichorus. Creo que Michael Landau utilizaba tres chorus cuando grababa, o sea, tres módulos de chorus para grabar, algo así tengo entendido o escuché. Y también has visto en un video de Steve Lockhart, el que está mostrando su equipo. El gear que tenía fue diseñado por Bob Bradshaw. Y tenía tres chorus, uno al centro, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces traté de emular un poco eso. Tres choruses en uno. Tienes un chorus en tu lado izquierdo, tienes un chorus en tu medio, y un chorus en tu lado izquierdo. El segundo chorus es un chorus de un plugin que se llama Externology, que se llama Magic Switch, que realmente solamente tiene dos botones que es de mids y de para activar el efecto, y suena así. Ya se va entendiendo un poquito más el sonido del trichorus. Aquí van dos chorus. Bueno, aquí vamos compresor, un chorus, otro chorus, y vamos al tercer chorus, que este chorus es un poquito más interesante. El tercer chorus que estoy utilizando es de un plugin que se llama Valhalla Space Modulator. Aquí lo que hice fue, encontré un preset que se llama Deep Chorus, o sea es un chorus, pero con un modo que se llama Doubler, que yo lo escuché y es más o menos como una emulación, algo así, de un Double Tracking. Como si fuera un tipo, un H3000, este rack, este pedal muy famoso de Eventide. Y lo probé junto con los otros dos chorus y sonó muy bien, a mí me encantó. Suena más o menos así. Ya, entonces un sonido ya un poquito más abierto, con una imagen más estéreo. Ya se entiende un poco más el sonido de trichorus. Como penúltimo efecto, puse un Reverb, de que es el nativo de Logic, es un Silver Verb, oscuro, discreto. Ya, por último, puse un ecualizador, que lo que aquí hice fue, todo esto está flat hasta los 10.200 kHz, ahí le subí 24 dB, para que el sonido fuera un poquito más agudo, que es una característica de este sonido, que suena así, un poquito más, resalté un poco más las frecuencias agudas. ¡Gracias! Y más o menos así es como, como rec, traté de recrear este sonido típico de los 80s, 90s, una guitarra con chorus, sin amplificador, con tres chorus, con un compresor y un Reverb. También tengo un Delay, pero ese rara vez lo utilizo, pienso que es... Pero este sonido no es tanto necesario, dependiendo de la canción o de la sesión, ya yo veo si lo activo o lo desactivo. Y así más o menos es el tratamiento de sonido para una guitarra limpia con chorus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!